Ambos poderes del Estado necesariamente, obligadamente, tienen que trabajar conjuntamente. No pueden estar separados en los grandes objetivos. Debemos ser todos los peruanos conscientes, si hablamos de economía de mercado, eliminar los monopolios, porque nadie puede hablar de economía de mercado sin eliminar los monopolios. Allí hay que afrontar, como se dice en el lenguaje popular, hay que tomar el toro por las astas. Estamos con las grandes mayorías o estamos con un pequeño grupo de empresas. Si estamos con las grandes mayorías, pues entonces tenemos que acabar con los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes.